En la camperización de un furgón de carga o mixto que no tiene ventanas de serie en la parte trasera, la instalación y homologación de ventanas es muy recomendable si queremos tener una buena ventilación y mayor luminosidad. Además, si se van a añadir plazas en el habitáculo trasero de un vehículo sin ventanas, se tendrá que montar obligatoriamente una nueva ventana. Las ventanas que se instalen tanto de vidrio como de plástico han de tener obligatoriamente el marcado de homologación que corresponde al Reglamento 43. Esto indica que la ventana cumple con la normativa europea estipulada para la seguridad del pasajero en cuanto a materiales, resistencia y otros términos. A la hora de instalar las ventanas o claraboyas hay que tener en cuenta que la carrocería del vehículo consta de una parte estructural que soporta las cargas y los esfuerzos y son los pilares, los nervios y las traviesas. Y no podemos tocar ninguno de los elementos considerados estructurales a la hora de realizar una apertura en la carrocería. Tenemos que aprovechar las zonas de chapa sin estructura para abrir el hueco necesario para instalar la ventana. Para dotar de mayor intimidad al habitáculo de un vehículo se pueden insalar láminas para oscurecer esas ventanas, de modo que desde fuera no se puedan ver en el interior. Cuando se adquieran las láminas es necesario que os den los documentos de homologación de todas las propias láminas. Esto se trata de un certificado del fabricante, unas pegatinas que se deben presentar en la ITV y guardarlo junto a los documentos del vehículo para cuando os lo requieran.